Estaba con harto cariño para un bichito microscópico que necesita premiar un par de cosas ¡Una paz! Bonilla y sueño sos el mejor ranqueado Vos sos primero pero en ser un agrandado Yo gano un premio y a vos ya te ven llorando Sos desgraciado, vives todo frustrado Vos no sus fachas o no está bien cirugiado Sos el más guapo pero estilo calamardo El más seguido pero el menos respetado Sos repensado, careta y mal arte Mira, mira, que te quede claro pa Yo aquí soy el Juan, el que a vos tomará Con mis récords y balones ni duda quedará Que solo mi legado en el cielo estará Los goles del Mesías son tu santo real Vos sos viejo y engreído, ya no eres sensual Vos ya usas pañal, vejes por ancestral Ya fuiste más usado que el cristiano dar Dice que odia Coca-Cola porque no es saludable Pero cuando le pagaban les hacía comerciales Es más falso que sus dientes, narices y abdominales No dudó que lo oscuro hasta esconde este tuaje Siempre dona mucha plata a los niños con cárcel Pero luego una chica lo amenaza con cárcel En Madrid siempre presume que fue todo un buen parce Pero en la lluvia lo odian porque fue más bien un lastre Un día sueño sos el mejor ranqueado Vos sos primero pero en ser un agrandado Yo gano un premio y a vos ya te ven llorando Sos desgraciado, viví todo frustrado Como sus fachas solo está bien cirugiado Sos el más guapo pero estilo calamardo El más seguido pero el menos respetado Sos desgraciado, viví todo frustrado Un día sueño sos el mejor ranqueado Vos sos primero pero en ser un agrandado Yo gano un premio y a vos ya te ven llorando Sos desgraciado, viví todo frustrado Como sus fachas solo está bien cirugiado Sos el más guapo pero estilo calamardo El más seguido pero el menos respetado Sos desgraciado, viví todo frustrado ¿Qué carajos pasó acá amigos? Este es Magigot Buenardo Es una joya Vos sabés que yo te arrogan con mis días Un nuevo despertador Libre de llamar y de mensajes de WhatsApp Te una Te picaron mal, mal Mira, mira Que te quedes claro pa'